Última hora, una explosión en la fábrica tequilera José Cuervo en Tequila, Jalisco, ha dejado al menos 5 muertos y 20 heridos. La explosión ocurrió durante el mantenimiento de un tanque de almacenamiento de gas, generando un fuerte incendio que movilizó equipos de emergencia. Las autoridades están investigando las causas del accidente, mientras que las víctimas están recibiendo atención médica. Nos encontramos todavía revisando algunos puntos de calor que todavía se encuentran en algunos contenedores. Son cuatro contenedores de 219 mil litros cada uno, colapsan dos y de igual forma, como ustedes se han dado cuenta, podemos dar cuenta de dos fallecidos que están a vista de la vía pública, lamentablemente. Continuamos haciendo el arqueo con la empresa para ver cuántos se contrataron, pero afortunadamente, digo, todavía no terminamos, pero ya la situación no sale de control. ¿Y se sabe qué fue lo que ocasionó el accidente? No, ya está aquí todo el Jaliciense de Ciencias Forenses para hacer los peritajes correspondientes. A título personal, consideramos que fue una maniobra con calor. No podemos determinar qué tipo de maniobra, pero ya la autoridad competente dictaminará cuál es la posible causa y la responsabilidad. ¿Dire, cuáles son los daños alrededor? ¿Cuáles son? De momento tenemos daño en infraestructura de la Comisión Federal. Estamos ya hablando con la zona correspondiente para que sean los trabajos correspondientes y de igual forma continuaremos haciendo la revisión. Se está abirtiendo alguna cantidad de producto para la tranquilidad de las personas. El alcohol es inisible en agua, diluible, para que quedamos un poco más claros. Entonces, con las concentraciones pertinentes no habrá ningún riesgo. También el pH está en punto 7, que es el pH ordinario. Entonces, de momento, para las descargas no tenemos ningún riesgo. Pero aún así vamos a controlar que no haya hacia el drenaje algún derrame o alguna descarga con un posible riesgo. ¿Se descargan entonces los riesgos? No, le digo que todavía estamos trabajando, que ya está controlado la situación para que no salga de la empresa. Pero todavía estamos trabajando en algunos puntos de calor. Pero todavía no vamos por finiquitados los trabajos. ¿Cuánto le faltaría para...? No podemos, no es cronométrico el trabajo de este tipo de situaciones. No puedo darle una hora específica. En cuanto tengamos el término, por supuesto que les avisamos a través de nuestra comunicación social. ¿Ya pueden regresar las personas que están... No, todavía no tenemos indicaciones de regreso. En cuanto tengamos indicaciones, con gusto los compartimos también. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias por ver el video.